¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ejercer una maternidad y paternidad más responsable, conoce las vivencias, experiencias y alternativas que te damos aquí en The GES Radio. ¡Comenzamos! ¡Qué padre! ¡Comenzamos! Y precisamente nosotros hemos asignado un espacio para que los padres de familia también expongan pues todo lo que trabajan ellos a lo largo de este ciclo escolar para la técnica número 37. Y hoy tengo el gusto de estar con padres de familia y me da un gusto saludar a Rosario. ¿Cómo estás? ¡Buenos días! A la señora Yolanda, Leticia, a la profesora Refugio, al señor Ángel y por último a la señora Pilar. Muchas gracias por haber asistido a esta entrevista que les vamos a realizar el día de hoy y vamos a hablar de un tema muy importante para todos los papás. Y es un tema importante también para la familia y en todos lados también se da acerca de este tema de las normas y los límites. Porque las normas y los límites son esenciales para que exista una socialización entre la gente. Pero bueno, ustedes, ¿qué me pueden decir acerca de las normas y los límites? Adelante. Bueno, básicamente en la familia lo que encontramos prioritariamente son los principios, los valores, la ética fundamental. Los hijos van a ser el reflejo en un 60-70% de cómo somos los padres en casa. Básicamente el hecho de que nosotros en casa inculquemos desde pequeños valores, inculquemos una buena educación, inculquemos principios, inculquemos la ética. La escuela se va a encargar de reforzar esos fundamentos. La escuela tiene que ser a través de los padres de familia solamente un enlace de refuerzo. No van a inculcarles. La básica tarea es nuestra. Corresponde a nosotros en casa el poder darles a nuestros hijos, incluso con nuestro propio ejemplo, de vida, de socialización, de matrimonio, de trabajo a nivel laboral, esos principios. La escuela se va a encargar de reforzar esos principios. ¿Y cómo lograr hacer de que este concepto de normas y límites no nos vuelvan los verdugos de la casa? A ver, Yolanda. Bueno, yo considero que podría negociarse, podría, pues si tú haces algo, yo te doy algo a cambio, ¿sí? Para que no se note severidad, para que no provoquemos una rebeldía, para que sea una relación sana. Yo en lo personal estoy trabajando mucho con eso. Yo era de los padres que no sabía poner límites y todavía me cuesta trabajo, ¿sí? Pero ahorita, con la maestra Refugio, quien siempre me escucha y me da una pauta para seguir y para negociar con mi hija, lo estoy sacando adelante. Sí, sí me ha funcionado bastante bien. Yo pienso que el negociar sería la mejor forma de obtener algo. El taller de escuela para padres les ha servido, como tú bien lo comentas, Yolanda, bueno, a conocerte, a aprender a negociar con tu hijo. Muchas veces nosotros venimos con, o tenemos una idea de cómo educar a nuestros hijos o cómo llevar nuestra familia. Pero el taller de escuela para padres, ¿de qué forma les ha ayudado, les ha servido para estar mejor con su familia? Bueno, el taller nos ha enseñado muchos temas, no solamente los límites, la drogadicción, la sexualidad, cosas en las que no estamos muy metidos o muy familiarizados. Hace 15 años las cuestiones en la escuela eran diferentes, el comportamiento. Ahora ya los niños tienen otras expectativas de las cosas y nosotros no nos metemos, no nos familiarizamos. Hasta que ya tenemos el problema, estamos buscando a dónde acudir para solucionarlos. El estar en escuela para padres nos han enseñado diferentes temas, diferentes tópicos, diferentes soluciones, diferentes caminos para llegar, para solucionarlos y para que todo esté bien. Ok. Pilar, ¿de qué forma te ha servido el taller de escuela para padres de reforzar este concepto de normas y límites? Bueno, yo creo que me ha servido de mucho porque en esta cuestión yo he platicado mucho con mi hija y me ha servido de acercarme más a ella y preguntarle qué necesidades es las que ella tiene, ¿no? Por ejemplo, más en cuestión de poner límites, también de premiarlos, ¿no? En cuestión de que, ok, de esta cuestión de jugar el PlayStation y eso, ponerles cierto horario y si lo respetan, pues también premiarlos, ¿no? No nada más es cuestión de regañarlos y regañarlos, ser como verdugos, ¿no? También premiarlos, siento yo, ¿no? Ok. Y bueno, maestra, profesora, ¿cómo integra o de qué forma ustedes este tipo de actividades o de conceptos lo comparten en el taller de escuela para padres? Yo creo que el taller de escuela para padres es una comunicación, un acercarnos a todos los padres, trabajar temas que no conocemos y si los conocemos, ampliarlos, relacionarlos con la vida diaria de los adolescentes. Muchas de las veces nosotros como padres de familia, me incluyo entre ellos, no sabemos acercarnos a los chicos. El taller para padres nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, a tener conocimiento del comportamiento de los chicos, de los valores que se manejan, en este caso que estamos manejando normas y límites, reconocer que los valores esenciales son de casa, de familia, como una institución. Y la institución escuela nos brinda eso, escuela para padres, para crecer diariamente con cada uno de nuestros compañeros y por lo lógico con cada uno de nuestros alumnos. Perfecto, Leticia, ¿estás de acuerdo con lo que comenta la maestra? Todos los valores se deben y la educación inicia en casa, en escuela solamente se vienen a reforzar. Sí, así es, los valores desde pequeños se le inculcan a los hijos y porque los hijos son reflejo de uno. En mi caso me ha servido mucho lo que es escuela para padres porque ahorita el cambio que mi hijo tuvo de niño a adolescente, o sea, sí, o sea, como que no lo, no lograba yo, yo, este, controlar esa situación. Ya que entré para escuela para padres, nos fueron, este, dando consejos, tips para, para poder, poder solucionar, poder, poder, este, orientar, sí, a nuestros hijos, ¿no? Y, 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 pues a mí sí me ha servido mucho, este, sí he visto un cambio en mi, en mi hijo, ¿sí? Y, y, este, pues me parece, me parece muy bien. Gracias. Ok, Rosario, de acuerdo a, a, a lo aprendido en el taller de escuela para padres y más en esta, en esta etapa de los chicos donde, bueno, nuestros hijos rondan entre los 13, 15 años, es muy complicado tocar ese tema con ellos acerca de las normas y los límites. ¿De qué forma tú lo haces esa negociación con tus hijos? Bueno, principalmente, creo yo, es el diálogo, el diálogo con ellos, el platicar, el decirles, este, en qué se están equivocando y la corrección que se les debe de hacer. Aquí en Escuela para Padres me han ayudado a entender realmente la situación de mi niña porque yo, este, yo ya no me acordaba que yo pase también por ahí. Entonces, este, me ha ayudado mucho para resolver ciertos conflictos que he tenido en la casa con ella. Este, reforzando los valores y, este, sí poniendo límites, sabiendo cómo ponérselos para que ella entienda la forma en que debe de comportarse. ¿Cuáles son los límites más comunes en esta edad que un padre pone? ¿Cuáles son las problemáticas que se enfrentan ustedes como padres? ¿Y de qué forma ustedes hacen esa negociación? Veo muchas risas ahí, a ver, platícanos, aquel. Básicamente, retomando lo que la señora acaba de mencionar, es muy cierto. Nosotros como padres se nos ha olvidado que tuvimos estas edades. El problema está en que vivimos este tipo de experiencias en otro tenor, muy diferente. La situación hoy en día, básicamente la tecnología, el progreso, el nivel que tienen los chicos, nos supera, nos superan en gran medida. Entonces, es asombrarnos juntamente con ellos, tanto el aprendizaje como el desarrollo del mismo proceso. Y el Taller para Padres nos brinda ese enlace, bien señalaba la profesora. Es un enlace que tenemos para ayuda, para solventar las necesidades que estamos viendo en casa, a nivel social, a nivel laboral, a nivel académico. Porque los niños, repito, los niños nos están superando, superando en experiencias, superando en habilidades, en capacidades, en talentos. Se desarrollan en áreas en las cuales nosotros, perdón, al menos en mi caso, ni siquiera sabíamos que existían, ¿verdad? Materias como robótica, por ejemplo, que mencionas en un momento. Esto, nosotros nunca lo vimos más que en la televisión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejamos esto? Los límites, bien decía la señora, tenemos que dialogar, tenemos que platicar, tenemos que comunicarnos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como padres, y a través del Taller de Padres nos han enseñado esto, es decirles que vamos al mismo tiempo caminando. No hay una escuela para que nos enseñe a ser padres, no hay una universidad en la cual nos titulemos y nos graduemos para ser padres, y vamos aprendiendo, nos graduamos el mismo día, ellos como nuestros hijos y nosotros como sus padres. Entonces, lo primero que tenemos que enseñarles a nuestros hijos es que nosotros nos vamos a equivocar, que nosotros vamos a fallar, que nosotros vamos a cometer errores, pero que precisamente con enlaces como el que tenemos a través de Taller de Padres, vamos a corregirlos, vamos a solventar las necesidades como se vayan presentando. Vamos a tratar de crear un proyecto, un programa, un bosquejo de vida, y tratar de apegarlos a él lo más posible. ¿Cómo implementamos esos límites? Bueno, precisamente como tal, de alguna manera llegar a una negociación con los muchachos, llegar a hacerles ver cuáles son las normatividades a las cuales tienen que estar sujetos, y los límites, bueno, ya en casa, cada uno de nosotros, ser permisivos, ser tolerantes, ser pacientes hasta determinados límites, ¿no? Es lo que al menos yo considero en ese sentido. ¿Ustedes manejan una serie de reglas en casa? ¿Como cuáles? Horarios. Horarios. Horarios establecidos, horarios establecidos, formas de conducta, esto es el respeto, el respeto es inherente, eso no podemos dejar, aunque los muchachos hoy en día, yo veo en mi época, bueno, chicos de 13, 14 años eran muy pequeños, hoy en día hay 13 años y miren 2 metros, entonces, aunque me veas chiquito, yo sigo siendo tu papá, ¿sí? El respeto, esa cualidad que tenemos, sí ser amigos, ser compañeros, ser camaradas, sí entenderte, pero no para dar el respeto, el respeto es básico, el respeto debe ser. Y es que has comentado algo muy importante, muchas veces cometemos el error como padres de acercarnos a nuestros hijos como si fuéramos sus amigos, sin embargo, tú ya lo dijiste muy bien, debes de tener presente que yo soy tu papá o soy tu mamá. Entonces, sí acercarnos a ellos porque indudablemente tenemos que compartir con ellos muchas cosas de las que ellos probablemente le cuenten a los amigos, pero también debemos de generar esa confianza para que nos los cuenten a nosotros. ¿Cómo acercarse a eso? Es complicado por la edad, esa edad es muy difícil en donde los chicos se niegan, niegan todo y a todo le dicen que no. En este caso, yo lo… ahora sí que lo fui manejando desde que mi hijo estaba en el kinder, que siempre debe de tener la confianza para decirme si hay algún problema, qué es lo que siente, y esa comunicación me ha funcionado a mí. Pero al igual también, siempre debe de haber respeto, siempre le he inculcado, respeto a los mayores, respeto a las niñas, respeto a los maestros, ¿no? Igual, en este caso que dice, ¿cómo se resuelven los problemas? Yo le digo, podemos negociar lo que quieras, llegar a un acuerdo, pero lo que es, por ejemplo, en mi caso, lo que es la escuela, ahí no se negocia nada. La escuela me cumple y adelante, ¿no? Y es que sí, muchas veces premiamos a nuestros hijos por una responsabilidad que tienen, ¿no? Que es estudiar. No sé si esté bien, no sé si está mal, pero yo me acuerdo que me comentaban mis papás, me decían, es que tu única obligación es estudiar. Sí. Entonces, no sé si ese tema, ese término, profesora, sea el correcto manejar. En muchas ocasiones pensamos que, como tú lo mencionabas, que no podemos negociar con los hijos. Y además hay una cosa muy importante, retomando los temas que acaban de decir los papás, hay que recordar que no son nuestros amigos los hijos, somos nosotros los padres, las personas responsables de, en cuanto hablamos de normas, las normas las tenemos que tipificar nosotros, las tenemos que analizar, hacerles entender que somos sus padres, podemos acercarnos con ellos, podemos convivir con ellos, escucharlos, pero no somos sus amigos. Y las normas se pueden dialogar, los límites, puedo dialogarlos, llegar a consensos. Más, llega el momento que en quien tiene que tomar la solución como adulto eres tú. ¿Por qué? Porque ellos todavía carecen de algunas habilidades y no te las van a querer entender o comprender. Querer, ¿eh? De que tienen la capacidad de hacerlo, sí lo hacen. Pero por la etapa que están en la adolescencia, no lo pretenden hacer. Entonces, yo creo que los límites hay que hacerles a ellos entender que son consecuencias de los actos de cada uno de ellos, que no se cumplieron y que yo como alumno, yo como adolescente, yo como hermano, no los cumplí. Tengo que tener consecuencias. Claro está, no golpes, no agresiones. Por eso constantemente en Taller para Padres hablamos del diálogo, del acercamiento, del reforzar, no lastimar. Porque las palabras, con las palabras podemos herir. Y se trata aquí también de eso, no herir, no lastimar. Pero también estar conscientes de que no somos los amigos, somos los guiadores. Consecuencias hay, y sí que las hay. Pero los padres tenemos que estar conscientes de cómo, cuándo y en qué momento. Exactamente, y es que para ser un buen guía también hay que predicar con un buen ejemplo. Nosotros como padres sería ilógico que le dijéramos a nuestros hijos, es que no hagas esto cuando yo lo hago. Entonces, no tendría esa lógica, esa coherencia. Pero platíquenme ya para ir cerrando, me gustaría que me dijera cada uno de nuestros invitados, de qué forma les ha servido el antes y el ahora el estar en el Taller de Escuela para Padres. Iniciamos con Rosario, por favor. Bueno, antes pues yo era una mamá muy enojona, no tenía conciencia de que con el diálogo se gana más que con unos gritos. Entonces, yo le agradezco a la Escuela de Padres que me hayan enseñado que con palabras, amor y paciencia se logra más. Ok, Yolanda. Bueno, yo antes era una persona muy cerrada, muy poco tolerante, y siempre obtenía negativas por parte de mi hija, porque yo la presionaba demasiado. En Escuelas para Padres aprendí que el diálogo es lo más importante y que con él consigues muchas cosas. Es bien importante dejar claro que efectivamente somos los padres, no amigos, que hay valores, que hay principios, que debe de haber respeto, tanto a los adultos como a los compañeros. Pero el diálogo me ha permitido quitar esas negativas que tenía anteriormente con mis hijas, y tener, con las dos, y tener mejor comunicación. En el caso de la niña que va en la escuela, he logrado su apertura, e incluso que me cuenten las cosas como si yo fuera su mejor amiga. Qué bueno. ¿Y Leticia? Bueno, a mí me ha servido muchísimo lo que es escuela para padres, porque yo era una mamá un poco autoritaria y permisible, ¿no? A pesar de que tengo mucho diálogo con mi hijo, este cambio a la adolescencia, sí, me presentaron muchos problemas, y aquí me han ayudado, ya ha mejorado la situación de mi hijo. Este, ya, ya, este, mi hijo era un poco antisocial, ya es más social, ya, este, hemos, este, somos amigos, ¿sí? Y, y pues, ahora sí, yo pensé que era, era única entre todos, que nadie tenía problemas, que yo era la, la única. Entrando a la escuela para padres, me di cuenta que no, que entre todas nos podemos ayudar, ¿sí? Y, y darnos consejos unas a otras. Perfecto. Eh, señor Ángel. Bueno, básicamente, como han mencionado las mamitas, yo creo que Taller de Padres vino a ser la solución en tres, en tres cosas. La primera, en crear comprensión. En segunda, en interactuar el padre con los, con los jóvenes. Y la tercera, el ver los resultados óptimos, ver resultados positivos. Nosotros, y bien lo señalaba hace un momento, tenemos un paradigma, tenemos estructuras mentales antiguas. Los jóvenes han evolucionado demasiado. Taller de Padres es la solución, es ese enlace, en la, el comprender adolescente, que adolece precisamente de cualquier cosa, el interactuar con él a través de un diálogo, a través de una comunicación, y finalmente, en ver los resultados positivos para el bien, no solamente dentro de lo que es la secundaria, sino más adelante dentro de su vida profesional. Ok. Pilar. Bueno, a mí me ha servido mucho porque, para entender a mi hija, como dicen aquí mis compañeros, pues la educación de antes era otra, se han perdido valores, se han perdido respeto, pero aquí en la escuela nos han enseñado mucho eso de los valores para con los hijos. Entonces ahora mi hija y yo somos amigas, pero hay respeto. Profesora Refugio, invitar, invitar a todos los padres de familia de todas las 119 escuelas en el Distrito Federal a que se acerquen al plantel más cercano. En este caso, bueno, también invitar, dar el horario de la técnica número 37, para que asistan al taller de escuela para padres. Y nos da mucho gusto que dentro de este taller, bueno, en esta entrevista y creo que en el taller ya en sí, tiene la figura paterna, que es un poquito más difícil de atraerlo, de convencer a estos talleres. Bueno, creo que en la escuela para padres aprendemos a aprender, todos y cada uno de nosotros, venimos a aprender, a dialogar, a conocer, a acercarnos. Es cierto, acude muy poco padre, en este caso de familia, madres tenemos muchas personas que quieren cooperar con todos nosotros y conocer. Escuela para padres, creo que es una, lo dije hace un momento, es venir a disfrutar un taller para aprender a aprender, aprender a conocernos, a dialogar. Y yo los invito a que en la escuela secundaria técnica número 37, el taller de escuela para padres lo damos constantemente, continuamente, nos hemos fallado, los días martes a las 7.50 de la mañana. Aclarando, no nada más es para los padres de familia, de los alumnos de este plantel. Nuestro taller está abierto, con las manos así abiertas, para aquellos que querramos conocer y disfrutar un taller. Ok, ya para terminar de forma rápida, algún saludo que quieran enviar a todos los que nos están escuchando. Saludos que quieran enviar. Adelante Rosario, alguien. Pues a las compañeras y amigas, mamás, que vengan, vengan por favor, aprender a ser mamás. Ok, Yolanda. Pues sí, yo le quiero mandar muchas gracias a mi marido, porque de alguna forma hemos estado juntos en la educación de nuestras hijas. Y él a distancia, pero ha participado también. Y también invitar a las personas que quieran y que tengan la inquietud de no saber cómo guiar a sus hijos, que se acerquen a la escuela para padres. Seguro que van a encontrar una solución. Ok, saludos, Leticia. Bueno, pues un saludo a todas las mamás, ya que viene el 10 de mayo. Y también invitar a todas a que vengan aquí a Escuela para Padres. Se aprende mucho, sí. Y pues que aquí estamos esperándolos. Perfecto. Profesora, un saludo rápido para los que nos están escuchando. Un saludo a todos mis compañeros, a todas mis compañeras, que día a día aprendo mucho de ellos. Y un saludo y muchas gracias a cada uno de los padres, porque nos han hecho crecer. Ok, un saludo, por favor. Igualmente, yo creo que más que un saludo, un agradecimiento a los profesores y a aquellos que tienen estas intenciones para con nuestros hijos de bienestar. Pilar. Yo, bueno, agradecimiento, más que nada, que saludos, que nos hicieron el favor de invitarnos a este taller y a los maestros de este plantel. Gracias. Pues yo también quiero dar gracias a todas las autoridades de la Escuela Secundaria Técnica número 37 por las facilidades de este programa. Y, bueno, sobre todo, mandarles un saludo de parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. A toda la comunidad de secundarias técnicas. Muchas gracias. Mi nombre es Germán Olivares y nosotros despedimos este programa de Escuela para Padres. Y aprovecho también para enviar un saludo a todas las mamás que en próximos días les estará festejando este su día. Muchas gracias y nos vemos en otra emisión de Escuela para Padres. Hasta la próxima. Síguenos en The GES Media http2.diagonal.diagonal.degesmedia.din.dns.tv ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!